¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal Y sí, esta es la cara de Roxy Bella con acné, imperfecciones, manchas Pero no se preocupen porque así será el resultado final Así que quédate viendo este tutorial Si yo puedo, tú también puedes Mis bellas, ok, aquí ya estamos bien de cerquita para que puedan ver el paso a paso Y como pudieron ver me enfoqué mucho en lo que es la piel El maquillaje de los ojos es bastante sencillo Así que aquí es súper importante tener bien hidratada su piel Todos los productos que voy a utilizar se los voy a dejar en la cajita de información Porque la que yo utilizo es esta de Neutrogena para piel sensible Pero a mí me gusta también una que es de Nivea para hombres Que por cierto la mostré infinidades de veces aquí en el canal Es la Nivea de hombre pero que no tenga tanto olor masculino Sino que traten de comprar la que viene sin olor Miren cómo apliqué bastante crema hidratante También es importante que lo apliquen en las orejas, en el cuello Y voy a empezar a trabajar de una vez con la cara Voy a pasar a agregar un poco de brillo al rostro Porque quiero que quede como esos maquillajes de Instagram Que vemos con la cara bastante luminosa Que hacen así y así y se ve el glow Pues en eso me quiero enfocar Así que voy a estar agarrando esta espatulita Que es la que yo utilizo para que así el producto se caliente Y pueda mezclarse perfectamente Si no tienes nada de esto entonces utiliza tu muñeca Porque con el calorcito corporal va a ser la misma función Y para agregar ese glow voy a estar utilizando estos primers Que son de la marca de L'Oreal Este siento que es muy rosado Miren, no sé si pueden ver Yo siento que es demasiado rosado para mi color Este es demasiado bronce Este es de la marca de Maybelline Miren, siento que es demasiado bronce Y este siento que es demasiado dorado Ahí está Así que ustedes apliquen el que más les guste Yo lo que voy a hacer es mezclar un poquito de este rosado Con este para formar un color intermedio Que no se vea tan amarillo ni tan rosado Es súper importante el orden en cómo apliquen los productos Ven que primero aplicamos crema hidratante No voy a aplicar ningún tipo de primer Sino que esto lo voy a hacer funcionar como un primer Y lo voy a aplicar más que todo en mis zonas altas de la cara Lo voy a difuminar un poquitito Con una esponjita porque quiero que dé un aspecto mucho más natural Y no sé si pueden ver ya ahí el brillito que tenemos en nuestra piel Ahora sí voy a pasar a aplicar la base de Rihanna Pueden aplicar cualquier otra Yo estoy aplicando esta porque no sé si se dieron en cuenta Pero me bronceé un poco así que estoy más oscurita de lo normal Y esta es la base que tengo de esa tonalidad Pero pueden utilizar la de Milani Si quieren una cobertura alta O si quieren una cobertura más baja o media Utilicen la base que ya tienen en su casa Y la que mejor les funciona Ahora lo que voy a hacer es agregar la base Y de una vez lo voy a ir difuminando con mi esponjita Como ven son toquecitos que realizo Vuelvo a aplicar y vuelvo a difuminar Como ven la base de Rihanna no tiene un acabado totalmente Sino que hace que la piel se vea mucho más natural O sea es una cobertura media Ok mis bellas no sé por qué motivo mi micrófono no estaba grabando Pero ya yo había explicado este lado Menos mal que este lado aún no me lo he hecho Para poderles volver a explicar Si no pude recuperar el clip con el audio Y lo que les dije es que voy a aplicar este corrector aquí Llevándolo hasta la parte externa de mi cara Hasta la aletita de la nariz Pasando por debajo del lagrimal Y aquí viene otro de los secreticos que yo hago Y es utilizar el corrector de la marca Deleger Que es en un tono naranja Para hacerlo como un rubor O un sonrojado mucho más natural Y lo extiendo un poco hacia arriba Y por último voy a utilizar esta paletita Que creo que es de la marca de Cinema Secret Si mal no recuerdo Voy a estar utilizando estos contornos Estos son pasos que hacen normalmente los maquilladores profesionales Pero esto no se suele compartir en YouTube Porque ellos los dictan en sus clases Y tienen sus técnicas Pero por eso es importante que te suscribas a este canal Porque todas esas técnicas y trucos Las voy a estar explicando en este canal Así que lo que voy a hacer es enfocar este tono oscuro Justamente aquí Pero miren esta línea natural Que sale desde tus cachetes hasta las mejillas Así que vamos a enfrascar el color oscuro Aquí en todas las 100 Luego como que tratan de limpiar su brocha Y voy a utilizar este contorno mucho más clarito Y voy a terminar de traer ese color Como ven se va formando un degradé Y por último voy a utilizar este Que es el más parecido a mi color de piel Y lo voy a subir para que al momento de que lo difumine Se vea como mi piel Y esto es lo que nos hace realizar un contorno Muchísimo más natural y profesional Por último voy a agregar un poquito aquí Y también en la papada Y el color del medio es el que voy a estar utilizando Para hacer el contorno de mi nariz El contorno de la nariz tiene que salir de abajo de sus cejas Y ponerlo bien finito aquí De nada vale que coloquen el contorno mucho más abajo Porque entonces el trabajo de contornear el nariz No lo están haciendo Ahora voy con mi esponjita Y aquí creo que lo importante es difuminarlo Y que no unan todos esos colores Yo lo que voy a hacer es dar toquecitos Y voy a ir hacia arriba Miren como se va integrando todos los colores Así que el trabajo se va haciendo por sí solo Trato de limpiar la brochita Para no manchar el maquillaje Y vuelvo otra vez Ahora lo que voy a hacer es integrar los contornos Y esto sí voy a hacer toquecitos hacia arriba Ahora difumino los contornos alrededor de la cara Y los de la papada Voy a difuminar la nariz Y voy a terminar de perfeccionar los contornos Porque como una esponja no tenemos como precisión Miren aquí en esta área Como se me bajó Miren o sea sonrío Y miren esta línea que se hace natural Como aquí se me bajó un poco el contorno Así que lo que voy a hacer es Tomar esta brochita Tomar un poco de corrector Pero que no sea tan claro Y voy a trazar una línea Con esto lo que voy a hacer es limpiar Ok mis bellas Y para ir terminando voy a tomar un polvo traslúcido Y voy a sellar toda mi cara con este polvo traslúcido Esta es una brochita seca No la he humedecido Porque así puedo presionar mejor el polvo traslúcido Y que se selle Se selle la base Se sellen los contornos Y todo lo que aplique Antes de sellar aquí el párpado del ojo Traten de difuminarlo Para que no le queden líneas marcadas Algo así va a quedar su cara Voy a utilizar esta paleta Que como saben es una de mis favoritas Desde la marca creo que de Too Faced Aplicar este color como color de transición Voy a dar toquecitos aquí en esta área Donde quiero centrar el color Y luego voy a hacer movimientos de parabrisas Ahora voy a seleccionar este marrón más oscurito Y lo voy a centrar mucho más en la cuenca de mi ojo Ya que centré el color marrón Ahora lo que voy a hacer es seleccionar Este que tiene como un poquito de brillitos Y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil Y ahora lo que voy a pasar a hacer es tomar este doradito Y lo voy a aplicar aquí en todo el párpado móvil de mi ojo Y por último voy a humedecer esa misma brochita Y voy a aplicar el iluminador que voy a estar utilizando para mi rostro Que es este de la marca de Artist Couture Y miren el brillito tan lindo que da Y lo terminan de difuminar con sus deditos Clave para mí van a ser las pestañas Y voy a estar aplicando estas que están aquí Que son separadas Porque quiero que se vea el trabajo que realicé Por eso son unas pestañas abiertas Ok, aquí ya está la pestaña postiza puesta Voy a esperar que se seque Pero mientras se seca voy dando toquecitos hacia arriba Para que quede levantada Mientras tanto voy a realizar el otro ojo Para que ya vean el resultado final Mis bellas, y así quedaría nuestra mirada Me puse unos lentes de contacto Unos marroncito clarito De todos modos abajito les voy a dejar el link de todos los productos que estoy utilizando Voy a retirarme todo el exceso de polvito traslúcido Si quedó algún brillito en la cara Como ven los ojos son bastante fáciles Pero lo que les da ese toque de elegancia son las pestañas Para ya ir finalizando voy a tomar este marroncito Y lo voy a aplicar en la parte inferior de mi ojo Voy a agregar máscara de pestaña Y pongo el dedito para no manchar la parte superior de mi ojo Y así que se unan mis pestañas con las postizas Y ahora voy a aplicar en la parte inferior Ya para finalizar con la cara voy a aplicar mi bronzer Aquí donde apliqué el contorno También alrededor y aquí abajo Y por último estoy centrando un poco el color en esta área Voy a aplicar mi rubercito aquí en las mejillas Pero ven que se ve muchísimo más natural que cuando lo aplican sin crema Siento que así se ve, no sé, como que esta es tu piel en realidad Voy a aplicar un poquito de iluminador Y va a ser este doradito Aquí en esta área En todo el huesito de nuestro pómulo En la puntita de la nariz En el arco de cupido Y en la ceja no me voy a preocupar Ya con peinarlas para mí hacen bastante una diferencia Lo que sí me gusta hacer es como la línea inferior Para que queden más definidas Y también aquí el arco Las hago un poquito más largas Y lo difumina Ahora lo voy a sellar con este producto Así, cepillándomelas Y ya para mí eso es más que suficiente En algo bastante, bastante rápido En los labios rápido y sencillo Quiero que se vean como carnosos Así que lo voy, así que voy a sonreír Y delineármelo por afuera Este es el truquito que tienen que hacer Las chicas que no tengan labios Después que se lo delineen Van a rellenar un poco Pero dejando siempre el centro de los labios Sin delineador Y ahora sí lo que voy a hacer es aplicar brillito Ahora me voy a peinar Y ya vuelvo Así que bueno mis bellas Este ha sido el resultado final Si quieres ver el tras cámara De cómo es grabar un tutorial de maquillaje Te invito a mi segundo canal Donde ya le estoy poniendo todo mi corazón Y va a haber mucho contenido Así que las espero por allá Y también por mis redes sociales Donde les voy a estar compartiendo consejitos Haciendo videos en vivo Para que sigan aprendiendo Les envío un besote grandote Y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Chao, chao